Y todo en un minuto Yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda Y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Encendí un cigarro y me miró a los ojos Abroche su camisa y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ya eran las doce Debí irme de viaje Qué suerte con la gira Que luego iba a llamarme Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Me dijo yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atrevo Es que ya no somos niños Aunque me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor No eres mi amor No eres mi amor Durmiendo en su casa Durmiendo en su casa Durmiendo en su casa Los jeans en el suelo Mientras me abrazaban Me dijo sonriendo Manuel Me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor Y yo dije No eres mi amor Y yo dije, no eres mi amor Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor